Hola, soy Mayón y hoy viernes 19 de abril de 2024 os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde vamos a hablar de Xbox Cloud Gaming que está en beta. ¿Qué es el Xbox Cloud Gaming? Pues básicamente si tú tienes una Xbox puedes pagar una cosa que se llama el Game Pass y dentro de ese Game Pass aparte de que te llegan a la Xbox varios mensualmente tienes acceso a muchos juegos bueno pues todos los que tú hayas comprado por supuesto pero también tienes juegos pues yo que sé ahora mismo mirándolo pues el Forza Motors, Call of Duty, el Sniper Elite, los FIFA, los NBA los NFL, perdón, tienen los Tomb Raider, tienes un montón de juegos o sea si miramos el juego que queráis está Madden 2024 por ejemplo de NFL esos son los últimos que han ido agregando o sea no es como el caso de que teníamos en Stadia que no funcionaba o sea que había muy poquitos juegos eso tiene un coste de 14,90 me parece al mes y entonces eso te habilita para tener acceso a todos estos juegos en vuestra Xbox te ves el juego, lo coges, lo bajas y juegas pero una vez que en ese Game Pass lo que te incluye es el Cloud Gaming que aparentemente está en beta pero la realidad es que funciona muy bien ¿y qué es esto? pues básicamente esto es como Stadia tú entras y juegas al juego de Xbox en donde tú quieras online sin ningún género de problema por ejemplo si tú estás jugando pues pongamos por caso al Battlefield 2042 que sería el último que hay pues bueno tú directamente puedes bajártelo a la Xbox y jugarlo que yo lo tengo o puedes jugarlo online ¿cómo se juega online? es muy sencillo con cualquier navegador con cualquier navegador yo lo he probado con Chrome y con Edge que son los que yo utilizo bueno pues tú entras en la página xbox barra es guión es play ¿vale? y ahí encuentras el Cloud Gaming o si pones en Google Cloud Gaming Xbox directamente te vas a tener el enlace y puedes jugar en Android por ejemplo en un tablet con Android o en un teléfono Android puedes jugar a los juegos de la Xbox ¿vale? y tranquilamente y se asocian los logros a tu cuenta y absolutamente todo ¿vale? pero también en un navegador sin instalar la aplicación Xbox puedes entrar a esa página web y directamente puedes jugar lo he probado en Chromeos funciona de fábula con un equipo realmente poco potente como es un i3 de décima generación para portátiles el 10-110U lo he probado en un Windows que en un procesador muy antiguo en un i7-8565U lo he probado en Linux lo he probado en muchos y en todos funciona perfectamente en Windows curiosamente también hay una aplicación de Xbox desde la cual puedes jugar al Cloud Gaming pero no es necesario instalarla porque ya os digo que directamente desde el navegador desde el eje jugué ayer y funciona perfectamente ¿vale? la cuestión aquí es ok y como juegas ¿no? pues hay juegos que admiten teclado y ratón correcto y si no pues le conectas un mando a un puerto USB del equipo y funciona ahí la diferencia es que yo cojo los mandos que dieron de Stadia que los desbloquearon con Bluetooth pero yo los suelo usar con cable y entonces o bien por Bluetooth o bien por cable los emparejo con el equipo donde voy a jugar y al entrar en esta página web de Cloud Gaming pues directamente ya puedo jugar con él curiosamente bueno si el mando es uno de Xbox pues te va a funcionar curiosamente el programa en la página web aunque te dice que no reconoce el mando pero sí que lo utiliza el de Stadia y funciona genial porque yo los he estado funcionando curiosamente si lo hago en Windows en el navegador me reconoce el mando y me deja jugar pero en la aplicación Xbox de nativa de Windows pues no me deja jugar ¿vale? porque no reconoce el mando pero bueno ya os digo que es que lo de la aplicación seguramente luego implemente por dentro una web app que es este Cloud Gaming que yo uso en el navegador ¿qué me habilita esto? hombre me abre un mundo porque yo ya con un monitor que tengo grande ¿no? de 34 pulgadas puedo estar jugando en mi puesto vamos en mi ordenador como si fuera un ordenador de gaming pero en realidad no deja de ser un Chromebook de mierda muy 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 lento o sea que tiene una CPU poco potente fijaros que por ejemplo esta que ha sacado Intel el N100 este estaría entre los dos equipos pues con un Intel N100 que cuesta ciento y pico euros tú lo pones y con eso vas a poder estar jugando a la Xbox tranquilamente hay otra cosa que hace mi hijo que es coger encender la Xbox y pilla en remoto dentro de nuestra red local los juegos y los ve en el portátil ¿vale? eso es otra posibilidad distinta pero aquí lo que estamos hablando es que incluso con la Xbox apagado yo puedo estar jugando en Cloud Gaming sin ningún problema ¿vale? entonces Cloud Gaming se equipara a lo que es Stadia o a lo que es el NVIDIA este que tienen también un un sistema para jugar o el Luna este de Amazon entonces todos esos se permite jugar online pero bueno lo bueno de Xbox de este Cloud Gaming es que son los juegos de la Xbox que puedes jugar a los que tú ya tengas o a los que tengas habilitado con el Game Pass y funciona todo muy muy bien ¿vale? bueno en realidad creo que puedes jugar a los juegos que habilitan en Game Pass que son casi la mayoría no los que tú tengas instalados en la Xbox para eso tienes que hacer lo que hace mi hijo que es coger en remoto la Xbox ¿vale? y entonces puedes jugar también en el ordenador pero tienes que tener la Xbox encendida pero bueno ya os digo que yo la mayoría de los juegos que tengo son los Battlefield y todo este rollo y con eso juego yo perfectamente el otro día estuve jugando al Mortal Kombat 11 y muy bien la verdad responde muy instantáneamente cosa que en el Mortal Kombat es importante que no haya lag y en los juegos también de Battlefield etcétera también el lag te jode mucho ¿no? pero ya os digo funciona muy bien y eso nos permite jugar con ordenadores poco potentes y y bueno pues es un poco lo que os quería contar no es necesario tener un Xbox para tener el Game Pass y para tener el Cloud Gaming entonces incluso en un momento dado tú te puedes dar de alta en Cloud Gaming y estar jugando tranquilamente sin sin mayor sin mayor problema pues otra cosa que yo me he comprado para el móvil para poder jugar no solo al tema de de Cloud Gaming de Microsoft Xbox sino también a máquinas retro etcétera es un aparato que se llama un Game Sear X2 se pone Game S I R y el modelo es el X2S que lo que te permite es tú conectas directamente ahí el teléfono porque básicamente se extiende es como un mando imaginaos un mando de la Wii de modo que tú separas los dos trozos pones en medio la Wii y lo cierras pues esto ocurre un poco lo mismo lo abren metes el teléfono entre los dos trozos y tienes un mando perfectamente como el de la Xbox lo podéis buscar en Google y tiene la cruceta los dos joysticks los cuatro botones etcétera y está muy bien porque puede jugar a los juegos incluso en este caso ya os digo con la aplicación Xbox instalada puedes jugar a los juegos de la Xbox desde tu ordenador como si fuera o sea desde tu teléfono como si fuera una 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 Wii no una como se llama la Nintendo Switch una Nintendo Switch eso os he dicho los mandos de la Wii no los mandos de la Switch pues es eso queda como una pantalla de una Switch con un mando a cada lado y está muy bien y para juegos retro pues también funciona me he estado jugando al Scrabble al Scramble que era un juego de recreativas que yo gasté monedas de 5 euros ahí a tu tiplen y funciona todo muy bien entonces el GameSeer incluso hay un emulador de la Nintendo Switch que es el EGNS o sea es como huevo en inglés E-G-G-N-S y ahí puedes instalar juegos de la de la Nintendo Switch y funciona perfectamente pero vamos también hay emuladores Android los hay de PSP de de Playstation 1 de del MAME famoso para las recreativas o sea lo bueno de Android es que el mundo de los emuladores está ahí de Nintendo DS de Nintendo todas las que quieras la Super Nintendo etcétera cosa que en iPhone no puedes hacer ¿vale? básicamente ahora sí que decían que lo habían abierto pero en cuanto han publicado el primero de Nintendo lo han tenido que cerrar por movidas raras de licencias etcétera pero bueno ya os digo que aquí en Android que es un poco más el salvaje oeste tenéis todos los emuladores que queráis ¿vale? y esta opción que yo uso que es lo de Xbox Cloud Gaming que ya os digo está en beta pero vamos a mí la respuesta que me da con una línea obviamente por Wi-Fi y con una línea que tengo en casa pues creo que es de un giga pero en realidad no está consumiendo un giga de datos o sea que funciona muy muy bien de hecho he jugado en el teléfono he estado jugando con mi cuenta de datos sin mayor problema o sea que fijaros que no tiene gran consumo de datos esto del Xbox Cloud Gaming bueno pues sin eso con eso os dejo hasta la próxima semana un saludo adiós un saludo un saludo un saludo